Hola amigos, hoy vamos a ver la actividad caritativa en la sociedad actual, continuando con la segunda parte de la encíclica Dios es amor. Hace el Papa unas consideraciones previas que son, primero, los medios de comunicación han acercado a los hombres y la ciencia y la técnica ha hecho grandes progresos. Por tanto, la acción caritativa puede y debe abarcar hoy a todos los hombres y a todas las necesidades. Ya decía el Vaticano II que entre los signos de nuestro tiempo es digno de mención especial el creciente sentido de solidaridad entre los pueblos. Hoy la solidaridad expresada por la sociedad civil supera la realizada por la persona individualmente. Segundo, que han surgido formas de colaboración entre entidades estatales y eclesiales y entre la Iglesia católica y otras Iglesias, así como nuevas formas de voluntariado. Dice el Papa que el aumento de organizaciones se explica porque el imperativo del amor al prójimo ha sido grabado por el Creador en la naturaleza misma del hombre y que también es fruto de la presencia del cristianismo en el mundo. Para finalizar, vamos a ver los elementos de la caridad cristiana y que serían en primer lugar, según el modelo del buen samaritano, la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación. Los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, etc. Por lo tanto, las organizaciones de la Iglesia han de poner los medios necesarios a las personas para que desempeñen estos cometidos. Estas personas que desempeñan estos cometidos han de ser competentes profesionalmente, en primer lugar, pero no solo. No basta con esto porque los seres humanos necesitan algo más que una atención técnicamente correcta. Necesitan humanidad. Por eso es necesario que tengan una formación del corazón, que solo se consigue con un encuentro con Dios, que suscite el amor al otro no como mandamiento, sino como consecuencia de su fe. Segundo, que han de ser independientes de partidos e ideologías. En el siglo XIX, el marxismo rechazó la caridad porque, en una situación injusta, la ayuda al hombre a través de la caridad le ponía al servicio de este sistema injusto. Pero sacrificaba al hombre que vivía en el presente en aras de un futuro dudoso. No se puede promover la humanización renunciando a comportarse humanamente. Y tercero, no ha de ser un medio de proselitismo. El amor es gratuito. No se practica para conseguir objetivos. Quien ejerce la caridad en nombre de la Iglesia nunca tratará de imponer a los demás la fe de la Iglesia. El cristiano sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y cuándo es oportuno callar sobre él, dejando que hable solo el amor. La mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor. Y con esta preciosa frase me despido hasta mañana en Dios Existe V.